Terminó la 58 Semana Internacional de Cine de Valladolid, la Seminci, este año con premios para el cine japonés. En la gala de entrega de premios y tras el desfile de invitados por la alfombra roja, el público aplaudió la espiga de oro concedida a la película Una Familia de Tokio, del veterano realizador japonés Joji Yamada. La espiga de plata ha sido para la ópera prima de la directora norteamericana de origen irlandés Steph Green por Corre y Salta. Y el cine español ha logrado el premio a la mejor actriz para Nora Navas, protagonista de Todos queremos lo mejor para ella, de Mark Cole. El protagonista masculino y los realizadores de la polaca Papusa se llevaron también los galardones al mejor actor y al mejor director. El premio Miguel de Libes al mejor guión es para Agnes Jaoui y Jean-Pierre Bacry por Au bout du compte. Este año el premio Pilar Miró al mejor director Nobel de la 58 edición de La Seminci ha sido para Diederik Evigne por Matterhorn. La Seminci se clausuraba además con buenas cifras. Ha superado el 75% de la ocupación de sus salas hasta alcanzar los 65.000 espectadores y ha aumentado la recaudación en torno a un 6%.